¿Qué es la Copa América? Sí, seguramente contento por la llegada de Lucumio a la selección, todos los que llegan aquí los recibimos con los brazos abiertos y siempre es para aportar. Cristian, ¿cómo ve el nivel de los centrales? ¿Davidson Sánchez, también Yarrimina? No, sabemos que es un buen nivel, seguramente una linda competencia, igual todos aquí somos una familia y luchamos siempre para el bien de la selección. ¿Para qué está esta Colombia, Cristian? ¿Cómo la ve? Esta Colombia, tenemos que ir partido a partido, seguramente es una Copa América difícil, como sabemos, y ahorita en estos momentos estamos pensando en lo que será el primer partido que será contra Argentina. Y nuestra mente, nuestra cabeza está en el primer partido. ¿Cómo fue el reencuentro con todos los compañeros? No, muy contento, muy contento. Hace rato no venía a la selección y bueno, regresar nuevamente y ver nuevamente los compañeros, pues sabe que es una alegría. ¿Cómo ha sido el reencuentro con Carlos Queiroz? No, muy bien, muy bien. Es un profe que sabe mucho, con mucha experiencia y por lo que ha hablado, seguramente transmite mucha profesionalidad y transmite muchas cosas buenas. ¿Cómo ve el grupo? ¿Cómo analiza el grupo de Colombia? No, estamos fuertes, estamos trabajando, estamos motivados para afrontar esta Copa América, que seguramente nos fortalecerá. ¿Y los rivales? Los rivales, rivales difíciles. Argentina, Paraguay, Qatar son rivales complicados, donde tenemos que pensar en partido por partido. ¿Y cómo están las cosas? Sí, muy contento de estar acá. Como siempre lo digo, para mí es un orgullo vestir la camiseta de mi país. Así que contento. Hoy recién hicimos el primer entrenamiento de cara a este partido amistoso que tenemos, que nos va a servir de preparación para lo que se viene. ¿Es importante llegar con un temporadón como el que hiciste usted? Sí, sí, obviamente llego con mucha ilusión de poder, todo lo que viví esta temporada con el Atalanta, poder transmitirlo acá y seguir demostrando toda mi capacidad. ¿Jugar con Falcao García al lado se puede? Ya lo hemos hecho, sí, sí, obvio que se puede, ¿por qué no? En Perú lo hicimos, lo hicimos bien también en este último partido amistoso contra Japón. Una parte del juego pudimos estar juntos, así que no veo ningún inconveniente. ¿Se siente cómodo o le gusta a usted también ser el único hombre adelante, la punta de lanza? Sí, cómodo, sí me siente, pero lo importante es que el equipo se sienta cómodo, no, yo no me, la selección no se tiene que adaptar a mi juego, yo me tengo que adaptar al estilo de juego de la selección y al sistema de juego que decida el entrenador va a estar, va a estar, va a estar, va a estar bien para todos. ¿Quién no te ha pedido algo precisamente? ¿Quién no te ha pedido algo ya? Recién no hicimos el primer entrenamiento, así que es muy temprano, seguramente más adelante a cada jugador le irá pidiendo cosas más puntuales. ¿Cómo es este plan del para que sale la selección Colombia en esta Copa América? La selección Colombia está para llegar a una Copa América bastante complicada, con humildad y sacrificio, y ir cada partido. Para nosotros es fundamental poder iniciar bien este primer partido contra Argentina, y después de ahí seguramente veremos cómo viene la Copa América. ¿Cómo ha sido el trabajo con el profesor Queiroz? ¿Cómo se ha sentido usted también personalmente con él? Muy bien, sobre todo en la gira que hicimos en Asia, la verdad me sentí muy cómodo, así que nada, con mucha expectativa de poder seguir haciendo las cosas bien. Hablemos un poquito sobre la temporada, Juan, ¿se esperaba usted ese éxito con Atalanta, lograr lo que logró llegar a la Champions League, ser el hombre estrella del equipo? La verdad, no, al inicio no, porque fue complicado, ¿no? Al inicio, las primeras diez fechas no hice ningún gol, después bueno, me pude ir acoplando y entrar en el juego del equipo, porque también jugábamos de una forma muy particular, así que al inicio me costó un poquito, después bueno, gracias al sacrificio, al trabajo día a día, vieron, seguimos viniendo los buenos resultados y bueno, al final pudimos hacer historia, ¿no? Por primera vez en la historia del Atalanta Clásico en Champions League, yo también pude anotar una buena cantidad de goles. No, como todos, creo que esperando la lista, muy contento, con mucha satisfacción, orgulloso de este paso que se da, del trabajo que se venía haciendo y gracias a Dios se da esta bonita oportunidad. Pero, Juan, ¿te esperabas esto, la verdad? Creo que uno día a día trabaja para que las cosas vayan llegando, creo que día a día me preparo para que todo lo bueno me llegue, quiero día a día poder dar lo mejor de mí, día a día me entreno fuertemente para que las cosas buenas lleguen y gracias a Dios llegan bendiciones y toca aprovecharlas. ¿Qué tiene para aportar Johnny Finial a la selección? No, creo que más de decir las cosas que tengo que aportar ya es tratar de irlo demostrando en el campo de juego y que la gente lo vaya viendo y poder que ellos vayan identificándose con mi juego y poder aportarle a la selección. ¿En qué posición juega usted en el game y en qué posición lo quiere el profesor Carlos Queiroz? Yo en el game juego de defensa central y creo que aquí voy a jugar igual. ¿Cómo te recibió el grupo? Muy bien, es un grupo muy humilde que trabaja mucho con grandes jugadores, grandes seres humanos, entonces creo que va a ser muy rápido la adaptación para mí aquí. ¿Qué te ha dado el fútbol belga a tu fútbol? No, es un fútbol europeo que obviamente gana uno en experiencia, se puede decir que en mi corte he podido ganar regularidad en los partidos en Bélgica, entonces para mí eso es importante. También creo que me encontré en un equipo muy bueno que llegó y sobresalió en el fútbol belga y eso me ayudó mucho para él. ¿Cómo analiza usted el nivel de los centrales? ¿Cómo ve a Davinson como competencia a Jerry Mina? Creo que nosotros venimos aquí a trabajar a lo mejor de nosotros, son defensas centrales top, Davinson acaba de disputar una final de Champions League y Jerry Mina sabemos lo que es, Cristian Zapata sabemos los años que lleva en la selección, entonces creo que todos tienen cosas muy buenas, muy positivas, que nos van a ayudar a todos como grupo a fortalecernos y a ser cada día mejores. Carlos Queiroz habló muy bien de usted en la última rueda de prensa, ¿cómo recibe usted esas palabras del técnico portugués? Agradecido con él, creo que para mí es importante tener esa confianza y poder demostrársela dentro del terreno del juego. Ahora, como te digo, vengo aquí a trabajar, a día a día aprender y poder aportarle más a la selección. ¿Se imaginó que tan joven iba a estar jugando en la Copa América y de pronto en la Champions League? No, creo que, como te digo, uno trabaja para que día a día lleguen las bendiciones y poco a poco se van dando las cosas, de pronto podrían ser en más años, pero afortunadamente y gloria a Dios llegaron en este momento y toca aprovecharlas y cada día trabajar para ser mejor. Sus características, ¿cuál es su característica fundamental a la hora de defender? ¿En qué la gente lo puede tener ahí pendiente y verlo? Como te decía ahora, creo que ya es en los partidos que debo tratar de demostrar eso, de día a día aprender y cuando me toque jugar dar lo mejor de mí para que la gente vaya viendo lo que me puede aportar.